La lectura y aprobación de la agenda de trabajo para la octava sesión ordinaria del Comude a cargo del coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, el señor alcalde municipal, Reyes Patalios. Respetables representantes de las diferentes instancias que conforman el Consejo Municipal de Desarrollo. Muy bienvenidos, bienvenidas. Quiero también aprovechar la ocasión para darle la más cordial bienvenida a la licenciada Sonia, que viene de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Alcaldías Indígenas. Para nosotros como representantes de la población es un gusto volver a tenerlos en esta mañana sabiendo que en las manos de cada uno de nosotros está el desarrollo, está la coordinación y seguramente la búsqueda de cualquier solución de los diferentes problemas que hoy por hoy enfrentamos en los diferentes temas. Lamentamos que varias de las instituciones que tienen o tenemos en algún momento la mayor responsabilidad, como es el caso de las instancias de gobierno, que no estén representadas. Creo que como coordinador tendré que tomar las acciones correspondientes para dar a conocer y avisar seguramente donde corresponde la falta de presencia de los representantes, quienes de alguna forma juegan un papel importante en el desarrollo de nuestro municipio. Agradecerles especialmente a la sociedad civil, para quienes vienen de las comunidades con la responsabilidad que han asumido seguramente de manera voluntaria y sobre todo por la confianza que su comunidad, la población les ha delegado para que ustedes realmente representen. Esperamos que la mañana de hoy en nuestra estancia sirva para poder de alguna forma compartir y principalmente conocer también varios aspectos que son sumamente importantes, fundamentales para que cada uno de nosotros también sepamos qué es lo que realmente nos corresponde, hasta dónde nos corresponde y dónde realmente podríamos estar. Por eso dentro de la agenda, como ustedes ven, hay dos puntos. Uno de los puntos que se está incorporando es aprovechando la disponibilidad, aprovechando también la experiencia de la Agai, pues les hemos dejado un espacio para que compartan con nosotros una capacitación, posiblemente sea así muy rápida, pero creo que es un primer acercamiento que ellos están teniendo acá con nosotros. Estoy totalmente seguro que si en algún momento quisiéramos y les pidiéramos el acompañamiento para algunos temas específicos, estoy totalmente seguro que estarán en la disponibilidad y con el buen deseo de poder compartir acá con nosotros. Por esa razón, el primer punto sería lo que es la capacitación por parte de Agai para posteriormente entrar a lo que es la conformación de comisiones. Como ustedes sabrán, estas comisiones ya fueron en algún momento realizadas, pero según tengo entendido que en la última reunión a sugerencia de alguno de los presentes, pues se pidió de que se tratara de revisar el día de hoy y respetando también esa petición, pues está contemplado dentro del tema de agenda y puntos varios para alguna situación que quisiéramos compartir de tantas que seguramente podríamos tocar en algún momento. Así que pregunto al pleno de la asamblea, si estamos de acuerdo con la agenda, por favor levantar la tarjeta en señal de aprobación para proceder con el primer punto de nuestra agenda el día de hoy. Por favor, si estamos de acuerdo, por favor en señal de aprobación. Muchas gracias. Muy bien, para aprovechar el tiempo y sobre todo la estancia, pues le pido acá a la licenciada Sonia que por favor venga acá al frente para poder dejarle el espacio y el tiempo necesario para el desarrollo de la actividad que tiene planificado para compartir. Como lo mencionaba, son temas sumamente importantes que debemos de conocer. Platicaba con ella, también es importante ir involucrándonos principalmente en cuanto a lo que es el fortalecimiento económico de nuestro municipio, que jugamos todos un papel fundamental para lograr los recursos necesarios. Pero le dejamos el tiempo acá a la compañera para que pueda ella presentarse y seguramente desarrollar el tema a la mañana de hoy. Bienvenida.